Dicen que hay que tocar fondo Para ser libre de hacer lo que uno realmente quiere Supongo que ustedes se preguntarán ¿Cómo llegué acá? Probablemente para entender todo Tengamos que ir un poco para atrás Ya se siente la locura De algún modo Todo esto tiene que ver con ella Emma Salomé, la doctora Lo decían los papeles Vos sos músico Yo soy abogada Somos de mundos diferentes ¿Cómo me dijiste que se llamaba él? No te dije Noah Landon Decide que está a una llamada De cambiar his life Es el materista de nuestra nueva banda Capricho Capricho, vos me estás jodiendo No, no No me estás jodiendo Emma 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 ¿Qué te pasa? Que no va, lo nuestro no va ¿Por qué? No, porque no va, porque se terminó Se terminó Soltame Andate En la tristeza En la tristeza Busco refugio en la canción Que me recuerda Que sos mi estrella Que estoy perdido sin voz Te doy mis fuerzas Que encuentres la felicidad Mi alma desea Que estés completa Y que puedas volver a amar Yo te amo con todo mi corazón Ya no sé qué hacer para que me crías Te amo No Te amo Ni 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 Ni